Te invito a los amigos televidentes a continuar en Quisqueya la Bella, pero en esta ocasión con Daniela Báez y su recorrido turístico. Hola, ¿qué tal? En su recorrido turístico con Daniela veamos algunas de las 10 provincias de la República Dominicana más importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.